¡Suscríbete al canal! Es las tres características de los vampiros energéticos y cómo protegerse. Así que quédense conmigo. Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo. Hoy el video que le tengo para ustedes es un video parecido a uno que le subí hace aproximadamente 3 o 4 años. Y es acerca de los vampiros energéticos. En ese video yo le di mucha información a ustedes y también unos cuantos tips de cómo protegerse. Bueno, me lo han estado pidiendo de nuevo que por favor vuelva a hablar del tema de los vampiros energéticos. Entonces decidí volver a hablarle del tema. Y hoy le tengo las tres características, aunque existen más, de los vampiros energéticos. O sea, personas que nos absorben las energías. Bueno, la primera característica de un vampiro energético es una persona que siempre le busca la quinta pata al gato. ¿Y qué quiero decir con una persona que le busca la quinta pata al gato? Esas personas que a todo le ponen un pero. O esas personas que a toda situación positiva le buscan algo negativo. Siempre tienen algo negativo que decir. Aunque su día le haya ido maravilloso, siempre tienen algo negativo que decir. Si usted le da una buena noticia, buscan algo negativo en esa información que usted le está dando. Estas son personas que están hablando negativo todo el tiempo. Quejándose. De todo se quejan. Todo lo negativo en el mundo lo buscan. No ven nada positivo en ninguna situación absoluta. Estas personas cuando están alrededor de nosotros, no están absorbiendo la energía. Están como vampiros, chupando nuestra energía. Desgastándonos. Agotándonos. Y no dejan a sí mismos agotados. Y ellos viven siempre con esa cara de tristeza, con esa cara de lamento, como que el mundo se les está cayendo encima. Pueden tener un buen trabajo, pueden tener ahorros, pueden tener una casa. Y siempre se están quejando. Son personas que no agradecen nada. Que pueden estar en salud sabiendo que en el mundo hay personas que en peores situaciones siempre se están quejando. Nunca le dan gracia a Dios. Si consiguen cinco dólares y no tenían nada, y eso fue lo que conseguí. Son personas totalmente negativas y esa es una energía que se pega, se riega. Cuando esa persona llega a un lugar y comienza con su pereza, con su melancolía, a quejarse y hablar negativo, de una vez le bajan el ánimo a todas las personas que están presentes. O con las personas que viven. Le tumban el ánimo inmediatamente. Son personas que no le inspiran a ustedes nada positivo. Y estas son personas que consideramos vampiros energéticos. Porque nos absorben la energía con su negatividad. Esa es una de las personas que hay que cuidarse. Y más adelante en este video yo le daré unos tips de cómo protegerse y cómo cuidarse cuando están en la presencia de estas personas. El segundo tip de vampiro energético es, y debería ser la número uno, es esa persona que hablan mucho. Como decimos los dominicanos, que hablan hasta por lo codo. Que lo agarran a usted en una llamada telefónica y es hable y hable y hable y hable y hable. Y muchas veces ni se dan cuenta que usted no está respondiendo. Y estas personas muchas veces usted lo interrumpe para contestarle, para responderle. Y se quedan así, en el limbo. Porque como que pierden el hilo. Si usted lo interrumpe, se desconectan totalmente. Porque están acostumbrados a hablar, 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 hablar. Y son personas que según van hablando tanto, es como si tuvieran una manguera enchuflada a usted. Y le van sacando toda la energía. Y lo dejan agotado, lo dejan cansado. Lo dejan que no tiene fuerza para nada. Estas personas son, para mí, la que más nos afecta. ¿Por qué? Porque al hablar tanto, 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 lo marean. Después que termina de conversar con esta persona, o muchas veces durante la conversación, usted se va sintiendo agotada y cansada. Y cuando cuelga el teléfono, o esa persona se va, usted queda sin fuerza. Sin ninguna clase de fuerza. ¿Por qué? Porque le han absorbido toda la energía. Así que, pendiente. Porque le voy a decir cómo protegerse de ese tipo de persona también. El tercer tip. De vampiros energéticos. Esas clases de personas que saben y tienen el conocimiento de que tienen malas energías encima. O sea, brujería. O sea, que andan con una mala sombra. O sea, personas que andan contrariadas todo el tiempo. Y saben que se tienen que limpiar, que se tienen que quitar esa mala energía. O sea, están conscientes de lo que le está sucediendo espiritualmente. Pero no le importa. Y lo llaman a usted por teléfono. Y lo van a visitar. Y le dejan toda esa mala energía en su casa. O esa mala energía se le transfiere a usted. Son personas que para mí son maldajosas. ¿Por qué? Porque si usted sabe lo que tiene encima, sabe que tiene una energía negativa. ¿Cómo usted va a visitar a otra persona y dejarle esa carga en su casa? O pegarle esa mala energía a esa otra persona. Porque siempre lo he dicho. La mala energía es como un viro o como una peste. Cuando digo peste me refiero a un mal olor. Cuando hay algo o llega una persona con un olor que no es agradable a un lugar, ¿qué sucede? Ese mal olor se pega. Ese mal olor se queda en el lugar. Y cuando una persona tiene un virus contagioso, ¿qué sucede cuando está alrededor de otras personas? Va a contaminar a esas personas. Le va a pegar, o sea, si es la gripe o cualquier bacteria que tenga. Y así es la mala energía. Saltan de persona a persona. Por eso en otros videos le he dado la recomendación de que deben limpiarse todos en la casa cuando hagan baños. ¿Por qué? Porque sí. Esta energía puede saltar de una persona a otra. Y también si la persona tiene una entidad oscura, eso también puede pegarse en otra persona. O a su pareja o a sus hijos. Y ya le hablé acerca de ese tema. Pero, como dije, hay personas que no le importa. Saben que lo tienen. Y conscientemente lo llaman a usted o lo buscan a usted para pegarle esa mala energía. O van a su casa para dejarle su fucú, como dicen. Le dejan su yuyu, su mala energía, y después se van tranquilito. Aunque se lo dejen en su casa, todavía se van con su mala energía, su contrariedad, y su mala suerte, y su salación. Pero se sienten bien pegándosela a usted. Así que esas son personas que también son vampiros energéticos. Porque muchas veces lo llaman a usted o buscan a una persona cercana para desahogarse. Me está pasando esto y esto, pero en realidad no quieren una solución. Simplemente saben que con hablar con usted le van a tirar toda esa carga encima. Y ellos después dicen, bye bye. Yo me voy, ay, qué bien me siento, bye bye. O claro, te sientes bien porque cogiste de mi energía y me dejaste tu carga. Y vuelvo y repito, hay personas que están conscientes de esto. Y lo hacen conscientemente. Así que esos son los tres tipos de vampiros energéticos lo más fuerte. Como le dije, hay más tipos de vampiros energéticos. Pero estos son los tres básicos de los cuales nos debemos cuidar. Aunque debemos siempre cuidarnos de todos. De malas energías en general. Pero me estoy refiriendo en este video a esas personas que nos absorben la energía. Los que se quejan mucho, que siempre, siempre están hablando negativo. Siempre se están quejando de su vida. Todo lo negativo en el mundo lo buscan. Nada agradecen. Nunca se sienten bien. Y las personas que hablan hasta por lo codo. Que hablan demasiado. Que le sacan el aire a usted. Y cuando no tienen aire para hablar, le cogen el suyo. Y la tercera persona es la persona que anda con energía negativa. Que simplemente van a su casa, lo visitan, se la pegan a usted y se van campando. Ahora, ¿cómo protegerse de estas personas? Le voy a dar unos cuantos tips que son inmensamente sencillos. En el video que le hice hace varios años, hablé de cruzar los brazos. Muchas personas verán esto como maleducación. Cuando usted está hablando con una persona, que usted cruce los brazos. Pero no saben que al mismo tiempo, usted se está protegiendo. Cuando usted cruza los brazos, usted se está protegiendo de esa mala energía. La otra forma es cruzar las piernas. Cuando usted cruza las piernas, está bloqueando toda esa mala energía. Hay personas que simplemente hacen así. Ponen sus manos para impedir absorber las malas energías de la persona. Y también pedir que la persona le absorba su energía positiva. La otra forma que usted puede protegerse es simplemente cruzando sus dedos. Usted cruza sus manos así, en esta forma. Cruza todos los dedos y usted impide, se lo pone delante de su pecho. Y usted impide que la persona le absorba su energía. Ahí se está protegiendo, uniendo los dedos. O sea, cruzando las manos delante de usted. Usted está impidiendo que la persona le absorba energía. Le saque su energía. Normalmente, cuando una persona está delante de nosotros, conversando con nosotros, y sentimos que nos estamos agotando, es de aquí, de este chakra. Y nos vamos sintiendo agotado y cansado. Entonces, usted puede cruzar sus dedos y poner su mano frente a usted. Así que puede cruzar los brazos, puede cruzar los pies, o sea, las piernas, o puede simplemente cruzar sus manos. Este video espero que lo vean muchas personas. Los que hablan mucho, los que tienen energía negativa, los que se quejan bastante, espero que lleguen a ver este video para que se den cuenta que si una persona hace así, chico, es que me estás absorbiendo la energía. Y se le dice, pare, delicadamente y de una forma sin ofender. Porque a veces, esas personas que hablan mucho, 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 no se dan ni cuenta. Yo he experimentado bastante personas así en mi vida. Les sacan el aire y la vida a uno. Entonces, es importante protegerse. ¿Qué otra forma podemos emplear para protegernos? Usar amuletos de protección. Baños, baños de limpieza. Nunca me voy a cansar de repetir. Cascarilla y colonia. Lo echan en agua y se echan ese baño. Después que usted viene de estar en conversación con una persona así, que le ha absorbido la energía, o simplemente ha terminado la conversación por teléfono, aunque yo aconsejo que si usted está conversando por teléfono con una persona que le está agotando su energía, su chi, que es su energía positiva, corta. Yo soy una persona clara. Yo freno a la persona. Digo, espera tu momento, espera tu momento porque me estás sacando la madre. Me estás ahogando. Coge pausa. Hay personas que hay que decirle así para que se den cuenta. Y no es ofendiendo porque lo queremos. Pero, señores, vamos a ser conscientes. Vamos a ser un poquito conscientes del daño que le estamos haciendo a la otra persona. La otra forma de protegerse es limpiarse. O sea, quitarse esa mala energía y usar amuletos de protección. ¿Qué amuletos puedo usar? A mí me gusta usar mi amatista. Me encanta usar mi pulsa de amatista. También tengo un collar de amatista. La black obsidian. La obsidian negra. En pulsa. En cadena. Hay tantas formas de protegerse con azabache. Cosas que rechazan la energía negativa. Estos son amuletos que usted puede usar a diario para proteger su energía. Porque muchas veces salimos a la calle, vamos al trabajo. Y hay personas con energía negativa en el trabajo. Y a veces los jefes son negativos. Hay personas negativas. Y esas personas nos agotan. Y cuando llegamos a la casa estamos debaratados. Sin fuerza. Que lo que queremos es acostarnos. Que es el error más grande. Lo primero es bañarse, limpiarse, quitarse esa mala energía. Y ya usted se puede acostar tranquilito porque ya se ha quitado toda esa mala energía. Y se ha recargado también de energías nuevas. Así que lo más importante es protegerse. Si son personas que usted puede evitar, puede hacerlo. Pero si no puede evitar el tener contacto o el tener relaciones con estas personas. Entonces lo más recomendable es protegerse. Usar amuletos de protección. Y vuelvo y repito. Cruzar las manos. Cruzar las piernas. Es una forma, o sea, de crear como una pared invisible. Para impedir que esa persona le absorba su energía. Otra cosa muy importante es recargarse. Me gusta mucho siempre cargar en mi cartera mi Aura Cleanser. El limpiador de aura. ¿Por qué? Porque si estoy en un lugar y hay energías negativas. O siento que alguien me está absorbiendo la energía. Porque puede suceder que haya personas alrededor suyo. Que ni siquiera estén conversando con usted. Pero le están absorbiendo la energía. Y coge el spray. Mi spray Aura Cleanser. Y se lo rocea. Y al mismo tiempo que lo limpia. Lo recarga. Y le protege su aura. Así que esa es otra forma que yo personalmente empleo. Yo siempre ando en el carro con de todo. Mi kitamal. Mi colonia kitamal. Para despojarme. Mi spray. Para fortalecer mi aura. Y la meditación es muy buena también para recargar. Más adelante le voy a traer un video a ustedes. De cómo ustedes pueden meditar en su hogar. Una forma bastante sencilla. Que lo pueden hacer para esas personas que se encuentran la meditación tan y tan difícil. Le voy a traer un video enseñándole a ustedes a meditar. Bueno, mis queridos amigos. Espero que este video haya sido de su agrado. De cómo protegerse de los vampiros energéticos. Y cómo reconocer las tres características de los vampiros energéticos. Para que estén pendientes y se den cuenta cuando tengan esas personas a su alrededor. Si este video a usted le gustó. No se olvide de darle un like al dedito. Compartirlo con todas sus amistades. Especialmente con los vampiros energéticos. Para que se den cuenta de lo que están haciendo. Y si aún no se ha suscrito. Puede suscribirse en este momento. Si en algún momento le interesa obtener una consulta conmigo. O sea, una consulta general. O una consulta de investigación espiritual. O comprar algún amuleto de protección. Puede visitar mi website. Ispeochilo.com Más abajo le dejo el enlace. Y si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto. Yo se las responderé. Le pido a Dios y a todos los misterios. De la 21 División. Que me lo bendigan. Hoy, mañana y siempre. Y como siempre le deseo mucha paz. Mucha luz. Y mucho progreso.